Hola mis amores, es un gusto saludarlos, yo soy Bella Dueñas, para los que no me conocen y el día de hoy les quiero traer un video que en todos los videos pasados, en los comentarios me han pedido mucho, yo sé que es un video el cual no le va a gustar a muchas personas que va a causar algo, yo sé, pero la verdad es que es un video necesario y es un video que les quería traer desde hace mucho, no sabía cómo hacerlo, de verdad estaba pensando muy bien las palabras que voy a utilizar en este video así que hoy vamos a platicar de por qué yo no recomiendo las mascarillas caseras para el cabello y bueno, es un tema súper controversial, es un tema del cual yo quiero platicar cuál es mi postura respecto a esto, es un tema muy complejo entonces, sin más nada, te invito a que te suscribes al canal, a que actives la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video recuerda seguirme en todas las redes sociales, en TikTok me encuentras como Belladuenas quiero empezar este video aclarando una cosa todos los tips, todas, digamos, las opiniones que doy en este canal son en base a mi experiencia y en base a lo que he platicado con dermatólogos en base a lo que ellos recomiendan y a lo que no fuera de eso, hay muy pocas cosas, muy pocas que digamos, yo les comparto a ustedes las cuales tal vez no son iguales a las que un dermatólogo te va a proponer mas sin embargo, siempre trato de comentarles ¿sabes qué? esto es mi opinión personal los dermatólogos dicen tal cosa yo la verdad si la modifico un poco por tal cosa y etcétera, ¿no? a final de cuentas, el canal cuando lees arriba la portada es en base a mi experiencia mejorar la salud de tu cabello y hasta ahorita me estoy dando cuenta que tengo aquí una llave esto es totalmente, el canal es de acuerdo a cómo mejoré yo mi cabello a esto que les comento siempre trato de informarme para traerles información que sea verídica información médica, científica, etcétera, etcétera no me gusta decirles como de que ah sí, se me ocurrió hacer esto y se los traigo a ver, inténtenlo a ver qué tal a ver si les funciona a ver si no entonces yo les quiero comentar esto porque hay muchas personas que me dicen es que tú no sabes tú no eres estilista mira, los estilistas con todo el respeto y amor del mundo son personas que se dedican al cuidado del cabello pero no son especialistas el especialista que realmente te debería dar una solución para tu cabello para tu cuero cabelludo es el dermatólogo fuera del dermatólogo o sea, es muy complejo que alguien te pueda dar una opinión acertada una opinión científica y correcta sobre un diagnóstico para tu cabello incluso yo tampoco puedo o sea, esto es completamente nada que ver yo soy médico cirujano odontólogo no soy dermatóloga entonces siempre les comento ¿sabes qué? ve con tu dermatólogo porque esto es un problema C ¿sabes qué? ve con tu doctor para que te envíe con un dermatólogo porque al final de cuentas el especialista real de todas las patologías que tiene el cabello cuero, cabello y piel es el dermatólogo así que si no lo sabías porque es común que no lo sepan el dermatólogo siempre va a ser tu mejor amigo en cuanto al cabello sí hay muchas, muchas cosas en cuanto a las cremas mascarillas caseras que se hacen con comida con aceites que puedes encontrar en tu cocina con miles de cosas ¿no? a mí siempre me dicen que por qué no comparto cremas caseras mascarillas y yo les digo bueno es que es sencillo ¿no? cuando tú lees la etiqueta de una mascarilla comercial una mascarilla estética una mascarilla que está probada que no te va a hacer un daño en tu cuero cabelludo en tu cabello estas son mascarillas que tienen un proceso largo de investigación un proceso científico un proceso médico en el cual ¿sabes qué? está muy bien tu producto está probado lo puedes vender sin problema te ponen especificaciones puedes tener alguna reacción alérgica este tipo de personas etcétera etcétera todos los productos que son grado estético son buenos para ti obviamente no a todos nos cae todo y eso es lo que me han dicho mucho que las mascarillas caseras que tal vez a mí yo las que he probado no me han caído porque no son para mi tipo de cabello las mascarillas caseras no tienen ningún tipo de vehículo o ningún tipo de forma de actuar y que se garantice que te va a hacer un bien a tu cabello al contrario de esto digamos que de un 100% de las cosas que te pueden pasar al aplicar una mascarilla casera el 90 o 95% me atrevo a decirlo son negativas y un 10 o 5% son positivas así que literalmente te la estás jugando a que te vaya mal por un porcentaje muy mínimo en el cual podrías digamos aprovechar algo de esa mascarilla y en el 10 o 5% que está de este lado positivo de las mascarillas caseras agrégale que de ese 5 o 10% el 100% no va a ser un resultado aparente un resultado consistente va a ser un resultado mínimo o sea de ese 10 o 5% tal vez un 20% sea de una ganancia para ti entonces me dicen no es que es imposible o sea esto es natural lo natural se debe de consumir lo natural es que tu cuerpo esté en un buen estado en el cual pueda reflejar una salud en tu piel en tu cabello no algo untado porque mira la piel tiene obviamente tres capas diferentes hasta la epidermis es la más superficial la dermis y luego la hipodermis entonces muchas personas piensan que digamos la epidermis es una capa en la cual puede absorber absolutamente todo y esto es completamente falso la epidermis digamos que tiene si una permeabilidad pero imagina es el órgano más grande de tu cuerpo el cual obviamente tiene digamos una no recuerdo el nombre pero es digamos acepta cosas y a veces no entonces es como cuando nos bañamos es como si el shampoo penetrara nuestra piel o sea si me explico y eso que el shampoo es algo estético entonces no por ponerlo en tu piel lo vas a absorber pero si te puede causar alguna reacción alérgica esto es lo que pasa muy muy constantemente con las mascarillas caseras me han preguntado oye la mascarilla de huevo la mascarilla con café la mascarilla con sal con azúcar con té de no sé qué todo eso es básicamente arriesgarte a que o sea te reacciona con alergia te puede causar dermatitis seborreica te puede causar caspa miles miles de cosas que me gustaría contarte cuáles son todas esas cosas negativas que te pueden pasar mas sin embargo no las conozco todas porque no soy dermatóloga pero yo he platicado con muchos dermatólogos de verdad afortunadamente con las redes sociales se puede llegar a infinidad de lugares afortunadamente gracias a ustedes he tenido mucho alcance y pues he tenido oportunidad de retroalimentarme mi conocimiento y mi persona de esas personas que realmente invirtieron años en su carrera para saber qué recomendarte y qué no entonces en base a esto yo te puedo garantizar que usar una mascarilla casera no es bueno para ti o sea hay cosas que te digo tal vez puedes estar en ese 10 5% de la población que les puede funcionar algo de eso pero de eso algo es mínimo lo que hace en tu pelo en tu cuero cabelludo es muy difícil yo te quiero compartir esto no por digamos darme créditos a mí de que ah tienes razón para nada esto te lo comparto con mucho amor con mucho cariño y con mucho respeto porque yo respeto a las personas que lo hacen yo respeto muchísimo o sea si tú me dices es que yo uso esto te creo te creo de verdad o sea no porque yo no lo use no lo vas a usar tú pero si te quiero decir que hay un gran porcentaje de probabilidades de que esto no vaya a funcionar para ti y que lo más probable es que si entras en 13 90% de probabilidades negativas te va a hacer mucho daño o sea es la realidad y eventualmente vas a tener que ir con un dermatólogo que en un principio querías evitar digamos esa cita entonces es peor así que hay que cuidarlos un montón recordemos que el cuero cabelludo es piel la piel es muy importante es un órgano es el órgano más grande de nuestro cuerpo hay que cuidarlo hay que saber qué ponerle por eso yo cuando me dicen es que y este producto que tiene aguacate tiene bla 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 y les digo úsalo porque es grado estético o sea no porque un producto tenga extractos naturales significa que sea una mascarilla casera significa que es un producto estético que en pasos vaya digamos el aguacate que tiene no es tal cual un aguacate molido en la crema o sea es un aguacate el cual normalmente o viene deshidratado o viene digamos en extracto que ellos modifican o le agregan digamos cosas específicas para que sea apto para grado estético no es como que echaron un aguacate y te lo pusieron en una crema eso no es una mascarilla casera una mascarilla casera es cuando literal tú sacas del refri o de tu cocina algo lo mueles y te lo pones en el pelo eso es una mascarilla casera entonces cuando hay productos que tienen extractos naturales o que tienen emolientes con no sé qué que tienen aguacate aceite de coco etcétera adelante no hay problema más sin embargo obviamente vamos a saber que hay algunas personas que no nos cambian muy bien algunos productos que eso es completamente normal así que no tiene mucho que ver con esas cosas naturales así que bueno espero que haya resuelto sus dudas con este video es un video que de verdad o sea yo siento que es innecesario pero que para muchas personas si es necesario así que me animé a hacerlo espero que me traten de comprender porque yo la verdad los respeto mucho los quiero mucho y aprecio mucho que vean mis videos aprecio mucho que incluso aunque sean cosas negativas que sean cosas no tan positivas a veces ustedes comentan y sabes que es que esto no me gustó etcétera porque así aprendemos todos hay cosas en las cuales yo me equivoco pero esta sí es una de esas cosas que de verdad o sea ya lo revisé muy bien y no o sea es una cosa que sí espero nunca cambiar de opinión porque es algo que ya está probado o sea ahí sí no hay vuelta de hoja pero pero ustedes saben que yo con muchísimo gusto o sea si tú me compartes a mí me resultó esto está bien o sea no hay ningún problema porque a final de cuentas tú conoces más tu cabello que yo el tuyo entonces vamos a amar a nuestro pelo vamos a amar nuestra piel absolutamente todo y aprovecho para contarles que estamos subiendo videos viernes y domingo entre 12 de mediodía y 6 de la noche de la tarde y que muy probablemente estemos subiendo videos un poco más frecuente yo les voy a avisar por Instagram por las historias que días voy a estar subiendo videos y a qué horas quiero hacerlo un poquito más formal todavía este agradezco muchísimo todo 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 lo que me ponen en los videos todo su buena vibra saben que los quiero muchísimo y que siempre espero que estén bien de verdad a todos les mando un abrazo donde quiera que estén espero que les haya gustado este video cualquier duda cualquier comentario sea lo que sea tú déjamelo aquí abajo lo voy a leer te mando un beso cuídate mucho los quiero chao